Continuamos con nuestro maratón de 10 minutos de gloria y tenemos con nosotros a Esteban Romero, de Medialab, de la Universidad de Granada, que nos va a contar su proyecto. Gracias, Esteban. Muchas gracias. No me entretengo porque voy asustado. Os voy a contar la historia de cómo, a través de la comunicación, desarrollé mi propia carrera académica y generamos un espacio nuevo en la Universidad de Granada. En primer lugar, comentaros que en 2007 tomé quizá una de las principales decisiones en mi vida, cuando entré en mi departamento, que fue la de investigar en algo que me fascinara. Ese algo fue Internet. Si os acordáis, ya por aquel entonces, en el año 2005, la blogosfera estaba encima de la mesa, teníamos blogs por todas partes. Yo ya era un escritor frustrado y había descubierto ese espacio para desahogarme. Hacía apenas cinco años que la burbuja de las .com había explotado y teníamos una gran cantidad de recursos en las redes para que surgieran los servicios colaborativos, servicios sociales. Empezábamos a conectarnos. Ese fue el gran cambio, un cambio, yo creo, gracias al cual estamos todos aquí. En 2010 me di cuenta de algo. Tras presentar mi tesis, empecé a ver claramente que la soledad no era cuestión de la tesis. Era cuestión de que estaba investigando una cosa que, a pesar de que me mantenía conectado con gente en todo el mundo, seguía siendo una especie de rara avis. No había personas con las que compartir esto. Entonces decidí tomar una decisión. O generaba una comunidad o moría. No era capaz de sobrevivir en ese entorno. Lo que hicimos fue, o lo que hice en aquel momento, en la primavera de 2011, fue lanzar un correo electrónico a las redes de la Universidad de Granada y convocar a gente interesada en utilizar Internet para docencia e investigación. Esta fue, justamente hoy, hace seis años, el primer encuentro. Cerca de 50 personas acudieron a esa cita, al campus de Cartuja, y se creó un espacio que era Green UGR, Green por grupo de Internet. Un espacio donde trabajábamos desde la experimentación, desde la generación de comunidades, desde lo que eran los afectos, desde la experimentación con nuevas metodologías, nuevas tecnologías, etc. ¿Qué es lo que conseguimos? Desde un espacio que era informal, que no era institucional, nos convertimos en una unidad de referencia, en lo que era la Universidad de Granada. Teníamos una agilidad y una flexibilidad que no tenían otros espacios. Esto nos llevó a que, en el año 2015, este modelo de comunicación que desarrollamos fuera la base de lo que fue la campaña de la actual rectora de la Universidad de Granada, y en el año 2015 se creó Media Lab UGR. Media Lab UGR es un laboratorio de investigación en cultura y sociedad digital. Fundamentalmente, lo que nosotros hacemos es mirar la tecnología, pero con los ojos de las humanidades y de las ciencias sociales. Lo que nos interesa es la interfaz que esta área supone, digamos, para conectar con lo social, que es lo que verdaderamente a todos nos importa. Lo que voy a contar ahora son, en diez palabras, cuáles son los principios, los valores sobre los que nosotros construimos, sobre los que nosotros comunicamos y proyectamos. El primero de ellos es comunidad. Sin comunidad somos incapaces de hacer nada. Somos un espacio radicalmente abierto a la sociedad. Estamos en investigación, pero no solamente miramos a investigadores, miramos a estudiantes, miramos a colectivos de fuera de nuestra comunidad. Este, por ejemplo, es uno de los encuentros que realizamos. Liderazgo distribuido. Es muy complicado hoy en día, en que hay tanta escasez en la universidad, poder convencer a la gente de que participe contigo. El único modo es intentar ofrecerle el protagonismo a ellos, algo que creo que es justo y que es lógico. Los liderazgos distribuidos son fundamentales. Mucha gente se nos acerca diciendo, mira, a esta altura sigo siendo el único en mi área que trabaja estos temas de Internet. Necesito que nos apoyéis. Trabajamos de esta manera. Identidad digital, fundamental. Si entráis en medialab.ugr.es, esto es lo que nos permite a nosotros, digamos, ser conocidos, tener una presencia en la universidad. Somos, de alguna manera, en 50%, una especie de medio de comunicación, continuamente generando información. La experimentación. La experimentación con nuevos medios, con nuevas metodologías. Por ejemplo, la Universidad de Granada no tiene una radio. Recientemente, con apenas 400 euros de material, hemos montado Radiolab.ugr. Y hemos recibido multitud de propuestas de estudiantes y de distintas personas, incluso de fuera de la comunidad universitaria, pidiendo hacer programas de radio. Orientación a la acción. Pensamos haciendo. Nosotros, radicalmente, pensamos haciendo, con una actitud muy centrada en el diseño, en un diseño ágil y flexible. Os voy a poner un ejemplo. Esta red de laboratorios ciudadanos de Andalucía salió hace apenas dos semanas. La conceptualización de la misma se hizo diez días antes. En diez días conseguimos tener esto fuera. Y estamos mapeando una serie de espacios al nivel, por ejemplo, de un proyecto que salió en Cataluña hace cinco o seis meses, la Red Cat Labs. Escalabilidad. Quizá el mejor ejemplo de escalabilidad es la propia historia que os estoy contando. Desde la propia necesidad de una persona que necesitaba generar una comunidad a crear algo que integra mucho a otras personas. Pensamiento crítico. Creemos que sobre la tecnología tenemos que arrojar mucho pensamiento crítico, reflexionar muchísimo, porque estamos en un entorno tan disruptivo que al final somos maniqueos con él. Somos pesimistas, somos optimistas, pero parece que no hay tonos grises. Un ejemplo, justamente, de estos de anoche. Hemos lanzado un ciclo de cine con la Diputación de Granada que se llama Grey Mirror. Espero que se entienda. No queremos mirar la tecnología desde el lado negro de Black Mirror, sino ver esa gama de grises con la que trabajamos. De hecho, en relación con la presentación anterior, la película que mostramos ayer fue El Congreso, que justamente habla de esto, de cómo se podría escanear a personajes y que tuviera una vida propia. Lo situado y lo material. Hablamos de tecnología, pero hay una cosa fundamental para nosotros. Lo global no tiene sentido si no lo enraizamos en lo local, en lo material, la materialidad de la tecnología. Esto fue una de las últimas acciones que hicimos. Si os fijáis, bueno, esto es un kamishibai, es un teatro japonés de papel. Es una especie de PowerPoint, no sé, a lo mejor tiene un milenio, no sé de cuándo es, ¿no? Pero la dinámica que se creó fue totalmente distinta. Entonces, intentamos experimentar también desde lo analógico. Ampliación de nuestra zona de confort. Nosotros hablamos de ampliar zona de confort más que de salir de la zona de confort, porque queremos que el mundo sea nuestra zona de confort de alguna manera. Tenemos un proyecto que se llama Facultad Cero. Aquí intentamos salir de nuestro foco. ¿Qué ocurriría si la universidad no existiera y la pudiéramos inventar hoy? ¿Cómo sería? Y aquí tenemos voces de todo tipo. Bueno, es un proyecto que saldrá ya a la luz en un mes, mes y medio. Tenemos el prototipo listo y va a haber voces de todo tipo. Y, por último, ciudadanía. Para nosotros este es el caballo de batalla. Ciudadanía porque nos queremos conceptualizar como un laboratorio ciudadano. En diez días presentamos la BIN Granada. La BIN Granada es un laboratorio de innovación para la ciudad. Estamos intentando que las instituciones lo apoyen y se genere también un espacio físico. Nosotros hemos creado una plataforma que permite compartir ideas, generar prototipos y trasladarlos a las personas implicadas. Y finalizo ya, Óscar, aprovecho para invitaros. Esto es dentro de diez días, Semana de Innovación Ciudadana. Tendremos al director de Medialas Prado, a Marcos García y a Raúl Oliván, de Zaragoza Activa. Y el primer encuentro, Andalabs. Si alguno tiene algún laboratorio ciudadano, de Andalucía o de fuera, por favor, acudid al encuentro. Y la última cosa, no lo he dicho. Hablaba de que cuando entré en mi departamento elegí trabajar en Internet. No sé si a alguno le ha dado tiempo en esta carrera tan rápida a preguntarse. ¿Y este hombre de qué departamento será? Bueno, imagino que todos habréis imaginado que soy un contable. Así que, bueno, esto es lo que hacemos los contables. Muchas gracias, Esteban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!